Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Haití, estado víctima del prejuicio y la ignorancia colectiva inyectada y bien planificada. El intento de los imperios por naturalizar los problemas económicos y sociales de Haití tiene una doble consecuencia en la opinión pública internacional. Según el analista Romay Migus, por un lado establece una tendencia a confiar en el azar o la mala suerte para entender la historia reciente del país y, por otra parte, esta falta de referencia política sugiere que los haitianos son incapaces de resolver sus problemas económicos y sociales por sí solos a expensas de su soberanía. Pero en los hechos, cada desgracia que ataña a esta otra mitad de la isla, la española, no es obra de prácticas oscuras o esotéricas. Devastación neoliberal En Haití se ha sacrificado el protectorismo económico que había favorecido el desarrollo sostenible de los productores agrícolas locales y se levantaron las barreras aduaneras. Los productores agrícolas subvencionados de Estados Unidos y también de República Dominicana inundaron el mercado haitiano. Haití pasó de ser autosuficiente en alimentos a importar el 50% de sus productos agrícolas. El hambre de Haití es consecuencia de un negocio redondo entre instituciones financieras internacionales y una burguesía importadora con fuertes conexiones políticas, lo que en Venezuela se conoce como enchufados. Sumemos en Haití que desde los 90 se privatizaron los servicios públicos, el gobierno se centró en el pago de intereses de la deuda externa y con esto llevó al austericidio de la población. Miles de huracanes podrán pasar por un país si la diferencia entre su superación o no radica justamente en la gestión de la crisis. Cuba ha dado muestra de ello, pero en Haití el terremoto de 2010 causó 200.000 muertos y 1.2 millones de afectados. Y la gestión de la crisis dio lugar a la ocupación por parte de tropas civiles, con ONGs y militares extranjeros. Con ellos llegaron las violaciones, asesinatos, el tráfico de personas, la introducción del cólera y otros crímenes de lesa humanidad y de guerra. Un presidente ilegítimo que sí reconoce a Estados Unidos. Lejos de estabilizar al país, la presidencia de jóvenes Moisés de 2015 ha estado marcada por una serie de enfrentamientos con las fuerzas populares. Desde 2018 el movimiento popular heterogéneo y que reúne a varios partidos y tendencias en Haití retomó impulso. Se levantó contra las redes de corrupción de los gobiernos surgidos del partido haitiano PHTK, el de Moisés y el de su predecesor, Michel Martelli. A esto se sumó la publicación de una investigación del Senado haitiano, que reveló que la mayor parte de los 3.800 millones de dólares de fondos humanitarios entregados por Venezuela a través del Acuerdo de Petrocaribe han sido malversados por la clase política gobernante en Haití. Mientras tanto, Haití padece la ausencia de un poder legislativo legítimo, lo que refuerza el poder ejecutivo. El presidente gobierna por decreto desde 2020. Este decidió nombrar unilateralmente un consejo electoral provisional. El pueblo haitiano se conmocionó, pero el presidente recibió el beneplácito del Departamento de Estado y del Core Group, Un grupo de países supuestamente mediadores en la crisis haitiana, que reúne al representante especial del secretario general de la ONU, a los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos y la Unión Europea, así como al representante especial de la OEA, esa misma comunidad internacional entrecomillada que propicia golpes de Estados en América. Inestabilidad política, corrupción y pandillas Haití se hundió más profundamente en su crisis desde principios de 2021. Esto con reclamos rivales a la presidencia, denuncias de un intento de golpe y la policía desplegada en la Corte Suprema. Al cóctel de caos político se suma la proliferación de pandillas callejeras que controlan grandes franjas de Puerto Príncipe, la capital. Según datos oficiales, más de 76 pandillas operan en Haití y cerca de 500.000 armas circulan ilegalmente. Los secuestros y los robos son habituales en Puerto Príncipe. Los haitianos tienen más de un año exigiendo en las calles la renuncia del presidente y este, en respuesta, se niega a abandonar el poder y optó por dotar a los cuerpos de seguridad de los medios para combatir el bandidaje y la delincuencia. Además, llegó a pedir apoyo técnico a la OEA. La crisis política en Haití es una prueba temprana de política exterior para Biden. Ya que el Departamento de Estado de Estados Unidos respalda la decisión del presidente de permanecer en el poder un año más, pese a los llamamientos de organizaciones de derechos humanos para que dimita. Dos semanas antes de prestar juramento como secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken tuiteó que Estados Unidos siempre apoyará la democracia, los derechos humanos y la seguridad y prosperidad de Haití. Pero estas palabras suenan vacías, mientras el Departamento de Estado redobla su apoyo a un presidente aferrado al poder. A más de dos siglos después de que el pueblo esclavizado de Haití liderara una revolución exitosa contra el ejército de Napoleón y se independizara de Francia, Haití necesitaría que Estados Unidos deje de alentar y apuntalar regímenes que fomentan la corrupción, el caos y que conducen en el mejor de los casos a una dictadura violenta y represiva. Como ocurre con Bolivia y Argentina, que hoy luchan por zafarse de los contratos leoninos firmados por gobiernos predecesores con el Fondo Monetario Internacional, hoy frente a Estados Unidos más de un haitiano diría si estas son tus condiciones te agradezco, no vengas a ayudarme. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia